Música 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 Diario Música 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 Pastilla de menta, mira Música 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 Rosa y una amarilla Mirá, vamos a hacer una especie de pistola Vamos a enganchar acá Uno, dos Música 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 Una carta Sí, mira, uno, dos, y ¡hap! ¡Jejejeje! ¿Eh? ¿Sí? ¿No? ¿Se ve algo? ¡Ay! 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 ¡Papará! ¡Muy bueno! No tengo nada de la manobra, me permitíme. ¿Tenés vas un cachito? Mirá. ¡Jejeje! 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 ¡Jejeje!